Campañas con la escuela 512 y abrimos una cuenta de ahorro para que me pudieran ayudar económicamente para la operación de Karina. ¿Qué tiene ella? Le van a destripar un pulmón a causa de una enfermedad que ella tuvo cuando era chica. Bueno, enfermedad no, sino de una cirugía que se llama hernia inflamática y le dificultó el crecimiento de los dos pulmones. Hoy en día tiene uno desarrollado, el otro no. Y últimamente, en estos últimos años, no estaba haciendo infecciones, pero ahora sí, empezó con mucha neumonía severa y ahora empezamos con telestasia severa. Y bueno, viajamos a Garrahan y nos propusieron de operarla en el mes de octubre. ¿Y ella va a tener que estar un tiempo prolongado allí en Buenos Aires? Sí, calcula entre dos meses, tres, lo máximo, pero depende de la evaluación de ella. ¿Cómo está ella ahora de salud? Y ahora está con infecciones, está con los PAF continuos y bueno, ahora no la pueden medicar por el tema de que antes de la previa de la cirugía la quieren medicar. Por el momento no. Pero tienen que tener cuidado. Sí, sí, o sea que no anden en humedad, o sea mucho frío. Yo ahora la saqué un ratito para que tome un poco de sol, pero en general no anda afuera ella. O sea que tiene que, digamos, no está haciendo una vida normal. Después de la operación ella va a poder retomar todas esas actividades. Me dijeron que sí, posiblemente tenía una vida normal. ¿Cuándo sería la operación? El 4 de octubre. ¿Va a tener que acompañarla durante todo ese tiempo? Sí, sí. Casualmente viajo sola por el tema de la economía. No hay mucho dinero disponible para hacer todo junto, toda la familia.